Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Óyeme, a todos nos encanta llevarnos algo del supermercado, que de la primera sabemos que nos va a rendir para todos en la casa. Eso pasa con el nuevo empaque de la leche suiza UHT de 48 onzas. Es el único empaque de este tamaño en su categoría. Mira, rinde para el desayuno, el almuerzo, cena, antojitos y hasta, mira, la receta que viste en internet que quieres intentar. También, nuevo empaque suiza UHT de 48 onzas. Encuéntralo por su tamaño en tu supermercado o tienda favorita. Suiza, alimentando el corazón de Puerto Rico. Suiza, ve María. Bueno, señoras y señores, seguimos disfrutando. Parte posterior, nos vamos con la chancleta. Dímelo, Yeidy. Gracias, Anuki University, División Técnica IBC. Y ya tengo por ahí a Christopher. ¿Cómo estás, papá? Bien. Christopher, buenas noches. Espero que estés bien. ¿De qué pueblo vienes, papá? De Cagua. De Cagua, muy bien. Oye, Christopher, yo tengo la chancleta cierto y falso. Si tú me contestas correcto, el cierto y falso, tienes la oportunidad de tirar la chancleta de la marca. Y hay 200 pesos si ponen la chancleta donde va, en esa mesita que está al frente tuyo. Ok. ¿Cierto o falso? Dice por aquí. Vega Baja está ubicado en los llanos costeros del este. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es falso. Es falso. Muy bien, muy bien. Coge la chancleta por ahí, mi panita. Christopher, coge la chancleta. Vamos, Christopher, viene. Ve a la marca. Ay, 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 ay. 200 dólares. Y, y, suelta lo que caiga la chancleta ahí. 200 dólares. Nos fuimos ahí. Y, ahí, por poquito. No pudo ser. Póngame, Ángel, ahí. Pero antes, información importante. Óyeme, la División Técnica IBC de NUC University está en proceso de matrícula para el comienzo de mayo. Puedes estudiar, mira, enfermería, masaje, entrenamiento físico, estética, cosmetología, cocina, plomería, electricidad y muchos otros programas. Tiene muchas carreras que te ayudarán a convertirte en un profesional. Oriéntate ya en técnicos.nuc.edu o búscalos en las redes sociales. NUC University, División Técnica IBC. Tengo por ahí a Ángel, Ángel. Vamos al mambo. Vienes, Ángel, ¿estás bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, papá. ¿De qué pueblo vienes? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Óyeme, Ángel. Contéstame correctamente este cierto y falso para que puedas tirar la chancleta por 200 dólares. Dice por aquí. El hielo está hecho de agua. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien. Coge la chancleta por ahí. ¿Cómo lo supo? Coge la chancleta por ahí, Ángel. Buena suerte. 200 dólares. Y, 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 y. ¡Oy! Oh, casi, casi. Póngame a Christopher. Christopher, vamos arriba. Ahí 200 dólares. Se están acercando a la mesita. Christopher, cierto o falso? Barceloneta es conocido como la ciudad industrial. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Es qué? Falso. Pues dale para atrás que es cierto. Póngame al próximo. Ángel, ponme a Ángel ahí. Es cierto, le dicen así la ciudad industrial. Dice por ahí. Mi amigo, el pueblo de Calle se encuentra en la región montañosa de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Este, cierto. Es cierto. Muy bien. Vamos arriba. Coge la chancleta. Vamos, Ángel. Vamos arriba. Ay, ay, ay. Estuvo cerca ahorita, Álex. Vamos allá. Ok, suéltalo. ¡Ay! Oh, no pudo ser. Voy, voy con Christopher. Christopher, vea el micrófono. Christopher, no nos fue bien con el cierto y falso. Coge una chancleta y le voy a dar una oportunidad más. Coge la chancleta. Y ahora, de la marca, de un paso para el frente, le voy a dar otra oportunidad más. Denle un paso al frente, un solo paso. Está tímido. Christopher, denle para atrás otra vez, para atrás. Y denle un solo. A la marca. Denle un solo paso bastante largo. ¡Eh! Ahí, muy bien. Christopher, buena suerte, 200 dólares. Ay, ay, ay. Y, ay, ay. ¡No! No pudo ser. Ángel, viene, Ángel. Vamos arriba. Ángel. Coge una chancleta. Ahora sí, yo creo que sí. Ángel, vaya a la marca. ¿Qué hay de ahí? De un paso al frente largo. ¡Qué rayos! Se aprovechó. Ok. Ángel, 200 dólares. Si cae la chancleta en la mesa, suelta la, Ángel. Y. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡No! Casi, casi. No pudo ser, no pudo ser. Gracias por haber participado, muchachos. Seguimos disfrutando, pasándola bien aquí en Puerto Rico. ¿Qué pasó, productor? ¿Pero qué? No llega el verano a Puerto Rico. ¡Qué rayos! Más sorpresas, más oportunidades de ganar. Espéralo por Telemundo. Tu canal siempre. ¿Qué estará pasando con ese comercial? Bueno, pronto lo sabremos junto a usted. Yo lo voy a saber. Y ahora nos vamos por la Kia nueva de Sofrito Campolor, J.D. El primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Oye, gracias a Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Nada se compara con su sabor, el sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando carros al 787-420-9020. Tengo ya preparado aquí a Denzel con nosotros. Denzel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bienvenido nuevamente. Gracias. ¿Te fue bien el lunes? Sí. Muy bien, ¿seguiste estudiando hoy? Sí. ¿Y ayer? Sí. Bueno, tú estudias y trabajas. ¿Y tienes que sacar tiempo también? Sí, para estudiar las preguntas, para estudiar las preguntas también. ¿Y para la doña también hay que sacar tiempo? Sí, pues. ¿Usted tiene hijos ya o todavía? Sí, una bebé que cumple cinco meses la semana que viene ya. Y para la bebé también, o sea que hay que trabajar, estudiar, dedicarle tiempo a su esposa y a la bebé. Es correcto. Si te ganas la guía, yo te regalo el calcín. Ok. Ahí está. ¿Estás mejor todavía? Sí. Bueno. Denzel, gracias por ese esfuerzo que estás haciendo, por estar aquí con nosotros. ¿Está bien? Buena suerte, Denzel. Gracias. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Qué tipo de instrumento es una quena? A, de viento. B, de cuerdas. B. B, de cuerdas. Y eso es... Incorrecto. Es de viento. Usted viene de Manatí, ¿verdad, Denzel? Es correcto. Muy bien. ¿Y trabaja ya mismo en Manatí? En Barceloneta. Barceloneta. Queda más o menos cerca, ¿verdad? Sí, ya cerca. Muy bien. Próxima pregunta, Denzel. ¿Qué es el famoso test de Copper? A, prueba de resistencia. Prueba de personalidad. La B. A. A, prueba de resistencia. Y eso es... Correcto. Eso. Prueba de resistencia. Muy bien. Próxima. Denzel. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre-Dame de París? A, clásico. B, gótico. A. A, clásico. Eso es... Incorrecto. Es gótico. Próxima pregunta. Tranquilo, Denzel. Denzel, puedes pensar las cosas. Tranquilo. No hay prisa aquí. Por lo menos en este segmento, al final, que es uno contra uno, sí. Pero ahora mismo, puedes escoger tus segundos de tiempo. ¿Ok? Próxima pregunta. ¿En qué festival del cine se entrega el Oso de Oro como principal galardón a Festival de Canes a Festival de Berlín? B. B, Festival de Berlín. Eso es... Correcto. Eso. Festival de Berlín. Excelente. Próximo, Denzel. ¿Cuál fue el último estado en anexionarse a los Estados Unidos? A, Hawái. B, Alaska. A. A, Hawái. Y eso es... Correcto. Muy bien. Lleva tres consecutivas. Próximo. ¿En qué país falleció Mahama Gandhi? A, Sudáfrica. B, India. B. B, India. Eso es... Correcto. India. Próxima pregunta. Juegue en su casa con nosotros. A ver quién es el que sabe más. Si los nenes, si abuelas, si papás, si mamás. Vamos a ver. ¿Quién contesta a este en su casa? Vamos a ver. ¿Cuál es el nombre de la villana de 101 Dálmatas? A, Úrsula. B, Cruella de Vil. B. B, Cruella de Vil. Y eso es... Correcto. Lleva diez. Muy bien. Seguimos, Denzel. ¿En qué año se inauguró el Canal de Panamá? A, 1914. 1914. B, 1918. B. B, 1918. Y eso es... Incorrecto. Fue en el 1914. Denzel, sigue estudiando. Yo te veo mañana. Voy a una pausa, pero vengo rápido, mis amigos. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. 7 y 50. Vengo rápido. Vengo allá. Estamos en vivo. Ya regresamos a Puerto Rico, gana. Palante, patrán, palante.